Hola que tal buenas, soy el profesor Juan Rojas, en esta oportunidad vamos a hacer el vídeo correspondiente a 13 grado de la semana que ya empieza a abrir, antes de empezar en la materia quería informarles que debido al alto tránsito de los correos electrónicos tuve que cambiar la cuenta, la cuenta y la cuenta nueva es la que están viendo ahora en pantalla, el mail, para que puedan enviar las tareas, las actividades, por lo tanto el enlace drive va a cambiar también y se los va a hacer llegar, ahora informado esto de entrada les pido que entremos, que cuando manden las actividades, las manden con esta estructura, por ejemplo, asunto, el alumno, el colegio más curso, por ejemplo la alumna se llama Nancy, multiagudo digamos, colocado en el colegio y después el curso, ahora sí, la semana pasada empezamos a ver lo que es la programación y en la programación empezamos con la parte teórica, el paso a paso, seguimos esta semana la parte conceptual, la parte teórica del paso a paso y me encantaría enfatizar, me parece importante, ver lo que son los algoritmos, enfatizamos el concepto de algoritmo, un algoritmo es la forma intuitiva, una receta, una secuencia de pasos o instrucciones precisas que permiten resolver un problema o realizar una tarea, los algoritmos son centrales para el funcionamiento de las computadoras, ya que todas las tareas que realizan consisten en seguir algún algoritmo, sin embargo la idea de algoritmo también está presente en muchos otros aspectos de nuestra vida cotidiana, fuera del mundo de las computadoras, un ejemplo algoritmo para cepillarse los dientes sería, paso número 1 agarrar el cepillo de dientes, 2 poner el electrífico en las cerdas del cepillo, 3 cepillar todos los dientes, 4 abrir la canilla, 5 enjuagarse la boca, 6 lavar el cepillo de dientes, 7 cerrar la canilla y 8 guardar el cepillo de dientes, en nuestra tarea Coty la artista le va a pedir a Toto y a la mulita Lita que coloreen los dibujos según sus orientaciones, por ello ya que ellos no son artistas ella les dio, les pidió unos algoritmos, cuando Lita les enseñó, ellos la aprendieron de una manera directamente del artista, ahora tanto Toto como la mulita Lita quisieron compartir lo aprendido con la mulita a ustedes y tanto ellos dos les dejaron una receta, es decir un algoritmo de cómo aprendieron a pintar la flor de la llama Coty, esta es la flor que vamos a pintar, lo van a dibujar en sus cuadernos, pero los algoritmos que vamos a usar son los siguientes, primero vamos a intentar con el algoritmo del zorro Toto que lo describió en estos cuatro pasos, lo vean a continuación en la ficha, una vez que lo terminen de pintar van a dibujar otra flor como ésta que acabamos de ver, pero esta vez con los algoritmos de la mulita Tita, los resultados que van a ver se van a sorprender y se van a dar cuenta la importancia de que los algoritmos estén bien escritos y las instrucciones, finalmente cuando ya hayan pintado las flores quiero que veamos los resultados, los algoritmos son distintos pero como quedaron los dibujos, esa va a ser la actividad, por esta semana y voy a estar atento a recibirlas por las vías convencionales, recuerden que ya cambié el correo electrónico, lo coloco nuevamente en pantalla para que envíe las entidades, así que muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!